Como ya he sabido, estas últimas cuatro semanas Juan Carlos I ha estado en la boca de muchos por los supuestos movimientos ilícitos que habría realizado dentro de España, además del inesperado viaje a los Emiratos Árabes y de la polémica foto de «Viva la vida». Aunque de a poco se han desarrollado cada uno de los puntos antes mencionados, el que, hasta la fecha, quedaba inconcluso tenía que ver con la salud del monarca. Esto debido a que el programa «Viva la vida» publicó una fotografía en la que el progenitor de Felipe VI se observaba muy deteriorado. Ahora bien, recientemente, la hija de la infanta Margarita, María Zurita, rompió el silencio y reveló cómo se encuentra realmente don Juan Carlos. Tal como lo dijo Zurita para la agencia de noticias Europa Press, el suegro de la reina Leticia, está muy bien, aunque la fotografía evidencia todo lo contrario. No obstante, la infanta Elena agregó que tales fotografías fueron manipuladas, ya que el rey emérito puede caminar por sí solo. Por otra parte, la hija de la infanta Margarita también habló sobre el estado emocional en el que se encuentra Doña Sofía, luego del revuelo que armó Su Majestad. Según María, la abuela de Leonor se encuentra muy bien, no está deprimida ni permanece en su habitación encerrada, eso es falso. No, no. No. Gracias por ver el video.